¿Qué es lo que pasa? Creo que la policía hizo la denuncia, nosotros también hemos hecho la denuncia porque hubieron varios compañeros lesionados, así que esperar después a que actúe la justicia, ¿no? Por último, en la charla que va a haber, de no haber respuesta, ¿cómo sigue todo? Y vamos a tener que charlar con los compañeros, si ellos siguen dispuestos a querer que nosotros los representemos, vamos a seguir estando y bueno, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir adelante, ¿no?